No me compras poema de Benedetti, 5 mangos, 5 pesitos. ¿Cuál no compras poema de Benedetti? Está bueno, 5 pesitos. Mirá, tenés, la vecina orilla, 5 pesitos. ¿No querés poema para llevar a tu mujer? Poema de Benedetti, 5 pesitos. Chiche salió a la calle para experimentar cómo es la cruda realidad de los que tienen que vivir del semáforo. Camuflado con barba, anteojos y gorro de lana, intentó vender en distintos puntos de la ciudad libros de Mario Benedetti por tan solo 5 pesos. ¿No querés llevar a los chicos machos un libro? Benedetti, 5 pesitos. La verdad, no hice un más. Está jodida la calle hoy. Te vendo este 3. 10 pesos, un paquete de garrapiñadas y miles de excusas. Es el resultado de esta experiencia sorprendente. Mucho más complicada y difícil de lo que muchos se imaginan. 5 pesitos, un poema de Benedetti, ¿no querés? Mirá que está bueno. Mirá. Cada vez tenemos que elaborar más, no tenemos tiempo para leer. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un chalo. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. No cuando nos casamos los ancianos en 50. Alguien que lea, gracias. Gracias. Pero mientras Chicha intentaba vender los libros, otro equipo de 70-20-10 recorrió las calles para develar algunos de los misterios que rodean a quienes viven del semáforo. ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles son las mejores zonas para vender? ¿Y cómo se consigue una esquina? Fueron algunos de los interrogantes. Aunque no todo terminó siempre de la mejor manera. Yo la calle la puedo firmar. Bueno, firmá lo que quieras. No firmé a otro pie, si querés. ¿Qué pide? ¿Yo te firmé a vos? Bueno, no me firmé. ¿Qué es el único tindo de la calle vos? ¿Qué me vas a hacer? Vivir del semáforo. El negocio más perturbador de los últimos tiempos. Chicha decidió llevar adelante una experiencia única. Haciéndose pasar por un vendedor ambulante, salió a la calle para conocer en profundidad cómo es el mundo secreto de quienes todos los días viven del semáforo para poder comer. No lees poesía a vos. Cinco pesos. O sea, aeropuerto. No lees poesía. Llévala a tu mujer. Muchísimo predicamento sobre el manche. Libro de Benedetti. Hoy no tengo, amigo. Hoy no tenés. Pero ¿te gusta la poesía? No leo, la verdad que no lees. ¿No lees? Un error. No, tenés que leer. Bueno, tampoco me fue bien a mí leyendo. Está todo bien. Maestro. Chao. El primer paso de esta experiencia fue transformar a Chicha en un vendedor ambulante. Un sobre todo viejo, guantes de lana gastados y una bufanda pasada de moda le dieron un aspecto callejero. Yo tengo que ser una especie de bohemio errante que sale a vender los libros de Benedetti, ¿entendés? Sí, seco como un... Como una rama de otoño. A ver, con el gorro... Con gorro y barba. Gorro y barba. Y acá con... Sí, con barba y un poquito acá necesitaría... ¿Lentes? ¿Y lentes tenés algunos neutros? A ver. A ver, y algo que me cubra bien toda la... Toda la ropa. Esto da bien pernamos berreta esto. Para asegurarse que nadie pudiera reconocerlo, se puso un gorro de lana y anteojos. Bigotes y una barba postiza le dieron un aspecto más desprolijo y completaron el disfraz. No, es muy rabino esto, muy rabino parece. Está muy largo. Pero no se nota medio trucha acá, no se ve. ¿O esto se ve? No, no, eso se dice. Bueno, dale, dale. Eso está bueno. Esto es más que ver con mi personalidad. Hay que aguantar esto. Yo después en los actores voy a aguantar estas cosas. Ahora sí, el camuflaje estaba listo y terminado para ir a la calle. Pero para hacer más osada la experiencia, Chiche decidió salir a ofrecer uno de los productos más difíciles de colocar en la venta callejera. Libros. Ahora, si llegan a la ciudad, vamos a vender dos libros. Ya lo hicimos al día, hay que vender el libro de Benedetti. ¿Tienes que comprar un libro? No, muchísimas gracias. Cinco pesos, poema de Benedetti. Bueno, muchísimas gracias. El primer destino elegido fue una esquina de la avenida 9 de Julio. Allí, por tan solo cinco pesos cada uno, Chiche intentaría vender poemas y cuentos de Mario Benedetti. No me compras poemas de Benedetti. No me compras poemas de Benedetti, cinco mangos, cinco pesitos. ¿Están buenos los libros estos? El mayor poeta uruguayo, cinco pesos. Mirá, tenés, la vecina orilla. Cinco pesitos. ¿Conocés Benedetti? Poeta. Pero mientras Chiche intentaba vender los libros de Mario Benedetti en la 9 de Julio, otro equipo de 70-20-10 salió a recorrer distintos semáforos para develar algunos de los misterios que rodean a los limpiavidrios, malabaristas y vendedores ambulantes que trabajan en la calle. No me dio ni una moneda. Y le limpié el vidrio, todo. No te da nada. No, ¿qué quiere? Que le chupen los pies también. Piensa que andamos robando. ¿Quién no te da nada, los que le limpiás? Sí, piensa que le vamos a robar, no sé, la gente piensa que le vamos a robar, no sé, pero nosotros no vamos a robar. ¿Pero vos le pedís permiso para limpiarle el auto? Sí, más vale. ¿Y comés con esto que sacás? Sí, tengo una hija y todo. ¿Tenés una hija? Sí, dos años. Pero a mi hija no la voy a traer acá. ¿Y la mantenés con lo que sacás de acá? Sí, porque no trabajo ataqueado. No voy a ir a robar. Voy preso. ¿Y cuánto sacás por día de acá? Sí, 40 pesos. Siempre hay papi en la carro. Pero... Más de una hora y media después de comenzada la experiencia, el día no se presentaba favorable. Chiche no había conseguido vender ni un libro y nadie ni siquiera le dio al menos 10 centavos. Fue así como imprevistamente conoció la solidaridad de los que viven de la calle. Un vendedor de garrapiñadas le regaló un paquete de los manías recubiertos. ¿La garrapiñada cuánto está? Vale una fortuna. ¿Cuánto está? Vale una fortuna, tres pesos. Tres pesos. El libro vale cinco. ¿Y vas a vender el libro? Cinco pesos, no es caro, ¿no? La calle es caro. Yo no la necesito, señor. No, ya sé, la garrapiñada. Le agradezco. ¿Usted lo ha visto? No, gracias. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tú eres un mancho solidario. Yo te voy a regalar un libro a cambio de él. No, no, no. Pero no sabés lo bueno. Yo no sé leer. ¿No sabés leer? No sé leer la parte negra. Hasta la vez no lo que le trae. Muchas gracias. De corazón. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Todo bien. Muchas gracias, hermano. Pero mientras Chiche conocía la solidaridad de la calle, el otro equipo de 70-20-10 conocía el costado oscuro de quienes están en los semáforos. Molestos por las preguntas, dos limpiavidrios agredieron a la cronista y al camarógrafo. Pará, loco, yo no te insulté, no te ofendé, no te estamos filmando. Así que a mí no veo de eso, no estamos filmando nada. A mí no veo de eso porque, ¿sabés qué? Me paro la mano, como decís vos. ¿A quién? Me paro la mano. Este me dice, te voy a romper todo. A ver, vení, si te la van acá. Vení, si te la van acá. ¿Qué es lo que no podemos filmar? Decime qué. No, 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 porque te voy a romper la cabeza, boludo. ¿A quién le vas a filmar? No, 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 es que yo no pongo a filmar por nadie. ¿Yo la calle la puedo filmar? Sí, bueno, y filmá lo que quieras, a final, hazlo a otro pibio, si querés. ¿Qué pibio? ¿Yo te filmé a vos? Bueno, no me filmé, sí lo puedo. ¿Qué, sos el único lindo de la calle vos? ¿Qué me vas a hacer? Comprobando lo difícil que le estaba resultando vender, aunque sea un libro, en la 9 de julio, Chiche decidió trasladarse a otro lugar. La esquina elegida esta vez, sería la de Independencia y Entre Ríos. Allí llegarían sus primeras ventas. ¿Ustedes, que el noven fundo quiere comprar el libro de poesía de Benedetti, 5 pesos? ¿No vas acá a uno que lee poesía? No, por favor, se puede retirar. Jefe, ¿no compras el libro de poesía? Le agradezco. ¿No dejas vender acá el libro? No, no se puede vender acá. Quisiera, pero no se puede, no me dejas. Pero vos no querés comprar uno para que no se... Mirá que puedo. 5 pesos, de Benedetti, se murió hace poquito. No sabes lo que son. ¿Cuánto los vende cada uno? 5 pesos. ¿Eh? Tienes ese y tenés el otro de cuentos. El viento del exilio es muy bueno. Y la vecina de la orilla, me dijeron que son barbas. Muchas gracias, ¿eh? No, faltaba, vamos. Hasta luego. Mientras Chiche seguía intentando vender más libros de Benedetti, el otro equipo de 70-20-10 seguía recorriendo esquinas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas horas laburan acá por día? Entre 5 y 6 horas. 5 y 6 horas. Sí. ¿Ustedes son artistas? ¿Hacen esto porque no tienen trabajo? No, no, yo por lo menos somos artistas. Yo soy la parte de ser malabaritas, somos humoristas, payasos. O sea, laburamos de esto nosotros. ¿Y acá cuánto podés sacar por día, más o menos? ¿Te da la gente? Sí, sí, depende también, ¿eh? Depende, pero promedio de por hora, qué sé yo. 15 pesos. 15, 20 pesos por hora. ¿Por hora? Sí. ¿Quién deja más, las mujeres o los hombres? Sí, las minas. Las minas. Ah, ¿qué? Sí, sí, sí. Sí, las mujeres son las que más pagan. ¿Cuánto te dejaron? ¿Cuánto fue lo que más te dejaron? Hoy me dieron 6 pesos en un semáforo. ¡Epa! Sin embargo, vivir del semáforo no es una tarea para cualquiera. La diferencia entre vender o no, puede ser la diferencia entre comer o pasar hambre. En la calle hay códigos, trucos y estrategias para poder ganar más dinero. Mira a tu hermana, pobre, no tiene zapatos. No, no es la hermana. ¿No es la hermana de él? Sí. Sí, sí. Pero nena, ¿no podés andar así vos? Sí, no puedo. ¿De dónde viniste así con las piezas ahí? De Varela. ¿Pero viniste en colectivo sin zapatos? No, nada. ¿Dónde están tus zapatos? No, 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 chile, pero son aquí, es acá. ¿No los querés sacar? ¿Por qué? Porque así me dan más monedas. ¿Porque te dan más monedas? No, no, no. Después de pasar todo un día en la calle, la experiencia de vivir en el semáforo nos dejó estas sensaciones. Lo más terrible, cuando te sumen la ventanilla y miran para otro lado. Las mujeres jamás bajan la ventanilla del auto. Las mayores que caminan por la calle al principio, cuando uno se les acerca, se ponen nerviosas, pero después se detienen a escuchar. Igual siempre van con una amiga que les dice, vamos, vamos. Los jóvenes son los menos interesados. No son capaces de prestar la mínima atención. Lo mejor, los taxistas que te escuchan, aunque no tengan dinero para comprarte lo que estás vendiendo. El que menos pensás que te puede llegar a comprar, es finalmente el que te compra. Lo más emocionante, la solidaridad del que está en la misma situación. El vendedor de garrapiñadas, que rechazó el trueque porque no sabía leer y finalmente terminó regalando un paquete de manitostado. Vivir del semáforo siempre será una salida. La calle da de comer, es una cuestión demográfica. De cada 20 personas, una comprará seguro. Cuantas más horas uno pase en el semáforo, más posibilidades de venta habrá. Y con eso, al menos, tendrá algo para comer.